y estamos aquí en la fontana donde van a ver otra propiedad que tengo en remate una casa de esquina en dos lotes 600 y 600 metros a un precio súper especial vamos a explorarla esta casa es especial porque como pueden ver tenemos el área de la sala con unos muebles gigantes si ustedes gustan igual pueden quitar uno de estos y poner su comedor porque en el área de la cocina tiene su propio espacio para comedor o un desayunador aquí seguidamente de la sala tenemos esta terraza cerrada con un espacio multiuso que es depósito en este momento y de forma muy privada tenemos esta puerta que nos lleva a las tres recámaras de esta casa con sus baños bueno ya cerrando este vídeo aquí estamos en un estacionamiento que pueden meter fácilmente cuatro carros bajo techo puede ser otra terraza entrada a la casa tenemos el patio extra que son 600 metros un lote independiente que inclusive lo pueden dividir venderlo y construir otra casa y aquí mismo tenemos otro portón que lo pueden volver eléctrico para que entren y salgan fácilmente así que ya saben amigos 69 81 5000 para que te lleves este remate en la fontana